Hola amigos, bienvenido a mi canal Cocina con Amor sabe mejor. Hoy haremos una elaboración que no encontraréis habitualmente. Vamos a hacer estofado de bacalao, a mi manera. Muchas gracias Lourdes Pérez por esos comentarios tan bonitos que me haces. Aquí tienes otras recetitas, espero que te gusten. Los ingredientes son los que veis a continuación. Las cantidades las tenéis en la descripción del vídeo. En esta receta todas las verduras van en crudo. En una cacerola ponemos un poco de aceite y vamos poniendo todas las verduras por capas. ¡Gracias! 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 Cuando tengamos toda la verdura en la cacerola le añadimos la sal. La cúrcuma, la cúrcuma, el laurel, la pimienta y el agua. ¡Gracias! 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 Muy importante, el agua que he utilizado es la última del remomo del bacalao. Lo tapamos y lo ponemos a fuego alto hasta que comienza a hervir. Una vez que comienza a hervir, lo bajamos a temperatura baja. Mientras tanto, freímos los ajos. ¡Gracias! 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 Ya tenemos la patata tierna. Le añadimos el bacalao y sobre el bacalao los ajos fritos con su aceite. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo tapamos y lo cocinamos 5 minutos. Y listo. ¡Gracias! Os doy las gracias por seguir mi receta. Espero que sigamos disfrutándola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!